Sola, siempre sola, desde que te fuiste, sola con mi pena. La que está tocando es Blackie. Ah, Blackie. En las noches tan ajenas, ¿por qué no estás tú? Blackie fue la importadora de la cultura popular, de la cultura de los medios, de la cultura de la música y del entretenimiento. Mi padre pone el grito en el cielo, ¿qué es eso de que ha empezado a trabajar? Y yo le respondo, una mujer no puede ser independiente mentalmente si no lo es económicamente. ¿Y de dónde sacó usted semejante cosa? Se lo escuché decir a usted. Y ella, cantando, era Blackie y era Tybele. Nací en Entre Ríos, en un pueblito soleado y tranquilo. Vas a ver el vaso, uno de tantos lugares poblados por los gauchos judíos. En los años 30 se produce la primera explosión de jazz en Buenos Aires. Me invitaron a cantar en los bailes de carnaval que se hacían por primera y única vez en el Teatro Colón. No es cierto. En realidad en el Colón se bailó desde prácticamente la fundación del teatro de 1908. ¿Eso te dijo? Sí. Fue bastante categórico. Sí, puede ser, puede ser. Yo si le tengo que buscar un defecto, digo que exageraba verdades para no decir otra cosa. En este medio era creadora de programas. Desarrolla toda una enorme carrera en la televisión como conductora y fundamentalmente como productora. A Carlucho se le ocurrió subirme a un avión y mandarme a Hollywood para que les ofreciera a los norteamericanos algunos de sus guiones. Logré que nos compraran los martes a Orquídeas. Estuvo nominada para tres Oscars. Oh, la pucha que fue peliagudo meterse en un medio donde había un concepto tan pobre de la mujer. La blandura no le hubiera servido para nada. Tenía que hacerse la dura. Y la gente se lo creía mejor. Blackie cantante de jazz, Blackie actriz, Blackie periodista, Blackie productora y directora de televisión. ¿Quién es Blackie? Bueno, no querés que te lo cuente en orden mejor? Haceme caso. Que yo de esto algo entiendo.